Sucedió alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles 15 de marzo en el aeropuerto de Guayaquil. La esposa del sentenciado opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, fue impedida de ingresar a territorio nacional luego de arribar en un vuelo procedente de Miami. Durante este proceso grabó este video que se difundió en redes sociales, donde explicaba los motivos de su visita al país. No me dejes entrar porque no quieren que diga la verdad, no me dejes entrar porque no quieren que ayude a mis hermanos de Ecuador. No me dejes entrar porque viene el cambio. Es decir, claros objetivos de proselitismo a favor de Guillermo Lazo, quien corroboró de inmediato esta información en un video difundido en su cuenta de Twitter, donde afirma que Tintori venía a unirse a la campaña. Hace unas semanas acordamos que ella vendría un par de días para acompañarnos a Marielurres y a mí en esta campaña. Esto es una violación a los derechos humanos de Lilian Tintori. Esto motivó que en el informe de inadmisión la autoridad migratoria aplique el artículo 137, numeral 5, que impide su ingreso por no justificar su condición migratoria, es decir, carecer de visa vigente cuando ésta sea requerida o no justificar su condición migratoria, argumentos que fueron sustentados por el Ministerio del Interior, ya que Tintori habría presentado una visa de turismo. Aseveró que iba a realizar determinados actos dentro de una agenda política por invitación del candidato de la derecha, Guillermo Lazo. Se le indicó con qué tipo de visa iba a realizar tal acción. La señora indicó en ese momento que estaba haciendo uso de su visa de turismo. El viceministro Diego Fuentes aclaró a Tintori que puede gozar de su visa de turismo, pero no usar la misma para realizar actividades de proselitismo. Para visitar a cualquier persona, para realizar cualquier actividad de turismo, pero no puede realizar actividades de manifiesta índole política, que sobre todo ella, en el counter y en el procedimiento de migración, como lo ha hecho de manera pública, en redes y de manera internacional, lo ha aseverado. Y recordó al candidato Lazo que en 1999, cuando fue gobernador de Guayas, aplicó la ley en este mismo sentido. Expulsó al señor José Luis Cordeiro, de nacionalidad venezolana, por presuntamente haber emitido comentarios en contra del gobierno nacional. Adicionalmente, la ley de movilidad humana, en su artículo 49 sobre derechos de participación política de los extranjeros, señala que estos pueden votar si tienen una residencia legal en el país por al menos dos años. Y con claridad, las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna, lo cual evidentemente Tintori pretendía. El 2 de abril tienen la oportunidad del cambio. El cambio viene, Ecuador. Mucha fuerza y mucha fe. En esta base, la activista política venezolana, sobre la cual ya es conocida su participación en favor de la derecha en todo el continente, tuvo que retornar al aeropuerto en Miami, donde dio declaraciones sobre este tema. César García, Ecuador TV. César García, Ecuador TV.